no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores de esta plataforma de youtube bienvenidos a este canal mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm redes sociales estamos en el uno de los días de verdad les pedimos que puedan ver este vídeo que puedan ver cómo está las calles de san salvador los principales monumentos y avenidas así que vamos a iniciar este recorrido les invito a que se suscriban y dejen su respectivo me gusta para esta emisión no se les puede olvidar dejar ese me gusta de esa manera nos apoyan a nosotros los creadores de contenidos vamos a iniciar el vídeo gracias por suscribirse y gracias por darle me gusta iniciamos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sabía cómo ponerle este canal, así que le puse de un solo.